Era ser una vez en un país muy lejano, había una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja, porque cada vez que salía a la calle y era para hacer un recado, para dar un paseo o para ir al colegio, llevaba pues a su caperuza de color rojo que un día le regaló su abuelita. Un día de verano su mamá la llamó para que hiciera un recado muy importante. ¡Caperucita! Necesito que me hagas un recado, tu abuelita no se encuentra muy bien y me ha pedido que le lleves un par de cosas que necesitan. Toma esta testita y llévala a casa de la abuelita. Pero antes de dejarla marchar, su mamá le hizo una advertencia que debía de recordar. Pero ni se te ocurre ir por el camino del bosque, puede ser muy peligroso para una niña sola y nada de hablar con desconocidos. ¡Mamá, mamá, me voy! Caperucita salió de su casa en dirección a casa de la abuelita, pero sin hacer caso a la advertencia de su mamá, fue por el camino del bosque, ya que era su lugar favorito y nunca antes le había pasado nada malo. Pero al girar un recado del bosque se encontró un enorme lobo que estaba en un cruce de caminos esperando a que el único auto caíen a su bebé. ¡Hola! ¡Qué susto amado, señor lobo! ¿No le han enseñado que eres de buena educación dar esos sustos? ¡Perdona! Me no me intenciona asustarte. ¿Te haces una niña como tú sola en este lado del bosque? Pues voy a visitar a mi abuelita, que se encuentra un poco enferma. Y de paso voy a darse de cita con cosas que me ha dado mi mamá para que se recuperen. ¿Y dónde dices que vive tu abuelita? Al otro lado del bosque, junto a la abuelita. Pues si quieres un consejo, yo iría a la camina de la izquierda, que es mucho más bonito y en esta época del año estará lleno de flores. No conozco ese camino, pero si tú me lo recomiendas, iré por allí. ¡Hasta la vista, lobo! ¡Hasta la vista, Capricita! Entonces, el lobo, habiendo engañado y mandado a Capricita Roja por el camino más largo, se fue por el camino más corto, que era a casa de la abuelita. Así preparar una trampa para su cena. ¿Quién es? Soy yo, abuelita, Capricita. ¿Me dejas pasar? ¡Claro que sí, hija! ¡Pasa, pasa! ¡Ahhh! ¡Socorro! Entonces, el lobo metió a la abuelita en el armario, se puso su ropa y se metió en la cama. Así, para dar rienda suelta a su apetito voraz. ¡Bien! ¡La, la, 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 la! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Abuelita! Soy Capricita. ¿Me dejas pasar? ¡Claro que sí! ¡Pasa, hija, pasa! La puerta está bien. ¡Hola, abuelita! ¡Qué ganas tenía de verte! Te voy a dar esta testita con un par de cosas que necesitarás. ¡Qué alegría me das! ¡Acércate un poco más! Abuelita, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Nunca me habría fijado. Son... Son para verte mejor, Capricita. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son... Para verte mejor. Acércate un poco más. Abuelita, abuelita, ¿qué bocas tan grandes tienes? ¿Que tengo una boca grande, Capricita? Sí, mucho. ¡Es para comer! ¡Toma! ¡Ayuda! El lobo se comió a la pobre Capricita y para echarse la digestión se tomó en la cama de la abuelita. Pero un cazador alertado por el sonido, Paz entró a la casa de la abuelita para investigar. ¡Toc, toc, toc! ¿Hola? ¿Están en casa? ¿Pero qué es esto? Un lobo metió en la cama de la abuelita. Pero el tamaño se va a riegar, pero dice que acaba de merendar. ¡Aaah! 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 ¡Oh, señor cazador! ¡Qué alegría me da! Un lobo muy malo me ha cerrado en ese armario y por lo que me ha parecido escuchar se ha comido a mi pobre nieta. Así que la melinda de este lobo ha sido tu nieta. Tranquila, abuelita, que voy a ser la alegría. Toma, 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 toma esa lobo, toma, toma, toma esa. Así fue como el valiente cazador salvó a Capurucita y le dio su merecido al malvado lobo. Se lo convertió en una chaqueta para los días de frío. Y cuento contado ya se ha acabado y por la simenea se va al viejado. ¿Pero qué dices si falta la moraleja? Haz caso siempre y no te fíes de los extraños. ¡Fín! 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 ¡Fín!